Rusia denunció el llamado de Estados Unidos y otros países a rechazar las elecciones presidenciales en Nicaragua, que se llevó a cabo, según Moscú, en el respeto de la ley. La Casa Blanca, el domingo por la noche, terminadas las elecciones, rechazó reconocerlas y llamó a otros países a hacer lo mismo. Pensamos que esto es inaceptable y condenamos firmemente esta política, indicó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Las elecciones se produjeron de forma ordenada en pleno respeto de las legalizaciones nicaragüenses, dijo la autoridad. Estados Unidos, la Unión Europea y España rechazaron los resultados de los comicios del domingo en Nicaragua, en los que el presidente saliente, Daniel Ortega, logró un cuarto mandato consecutivo tras obtener el 75% de los votos y con siete aspirantes opositores actualmente detenidos. Gracias por ver el video.